Hola, hola amigos, feliz ombliguito de semana, ya casi fin de semana amigos. Como pueden ver, pues yo empiezo lavándome mi cara con jabón sote, sí amigos, ese rosita que blanquea y deja tu ropa como nueva con ese morrillo. Y ahora sí que mientras me doy un cepilladón de dientes, amigos, dejo la espumita actuar unos segunditos sobre mi rostro. Mientras me estoy enjuagando mi cara, me estoy dando cuenta que este zinc me queda un poco alto. Yo no sé si me encogí o qué pedo pasó, amigos. Hasta el perchero donde está colgada la toalla me queda alto, amigos. Pueden ver que el zinc me queda arribita de la cintura. Y ahora me paso a doblar las cobijas, amigos. Sí, a sacudirlas, a sacarle los aires polacos. Se me pasó grabar, amigos, cuando estoy alistando a Gael para la escuela, para llevarlo a la escuelín. Se me fue el rollo gacho, pero pues eso queda pendiente para otro videíto, amigos. Como podrán ver, en la barra tengo calcetines que doblar, que acomodar. Y el dilema de cada que se lavan calcetines, vamos a ver cuántos salieron vivos y cuántos se perdieron, amigos. Después de ya haber limpiado las camas, doblado las cobijas y todo listo, amigos, nos pasamos a lavar los trastes. Sí, esos que nunca se acaban. Díganme si no es para dar risa eso, morrillo. Solamente cuatro pares de calcetines me salieron. Y todos esos para ser primos. Ahora sí que vamos a andar muy a la moda, muy al duck, con primos en las patrullas. Mi moda, mis hijos. Y pues como pueden ver, amigos, estoy preparando una salsita molcajeteada, amigos, para el caldillo que preparé para comer. Ay, disculpen que no grabé esa parte porque ando ocupada con Gael haciendo su tarea, ayudándolo a estudiar un poco. Y pues se antojó un caldillo, amigos, con una sopita y una salsita así, bien rica, rica, rica. Porque el día está medio lagañoso, nublado, con viento. Recuerden que febrero loco y marzo otro poco. Y ahí quedó, ahí quedó. Deli, deli, la salsita. Y así quedó nuestra comidita del día de hoy, amigos. Ahí tenemos el caldillo. Con su sopita. Por acá tenemos la salsita bien molcajeteada. Y ahí en el guarito de la taromarita tenemos las tortillas calientitas, amigos. Y pues ahora sí, atáscate, Matías. Provechito para todos y Dios bendiga sus alimentos. Bueno, amigos, ya terminamos de comer. Ahora toca prepararle una inyección a mi madre. Porque traía el dolor de la siática, amigos, del nervio siático. Y este, le recetaron tres inyecciones. Porque ya traía el dolor muy clavado. Entonces, pues tuvo que ir al médico. Pero gracias a Dios, ayer, este, fue su primera inyección. Y gracias a Dios, hoy, hoy amaneció mucho mejor. Y pues les voy a, a decir, este, o a enseñar cómo se prepara una inyección. Sacamos la jeringa del empaque, amigos. Checamos el émbolo, que no quede guango. Checamos la aguja. La aguja siempre va a venir floja, siempre va a venir floja. Debemos de apretar para el momento de, de pulsar, de poner la inyección. Este, no se nos vaya a quedar ahí. Entonces, siempre tenemos que apretarla, amigos. Esta es tramadol con ketorolaco para el dolor. Eso es una bomba para los dolores muy fuertes. Metemos la aguja sin que tope en las orillas. Ni raspe, amigos. Porque le quitamos el filo. Le achatamos la puntita. Entonces, tratamos de eso, de no raspar la punta, para que no se achate. Y así, al momento de poner la inyección, entre más fácilmente. Papamos. Y meneamos. Para que se integren los dos medicamentos. Y ahora sí, sacamos el aire. Y ya está lista. Y suma, vas a sumar los lados. Ah, ya es multiplicar. Es multiplicar, ajá. Por ejemplo, aquí en perímetro, vas a sumar los lados. Es que se me salen dos, pero es la multiplicación, si me tarda. Si te trabaja, pues, el área. El área es en donde te tarda más. Para calcular el área del cuadrado, aquí te está diciendo que vas a multiplicar lado por lado. Aquí cada lado mide seis centímetros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Ya se nos hizo de noche morrillos y pues aprovechando que Gael se salió de bañar le estoy aplicando en su carita la pomada de la campana ya que traía unas ronchitas y pues esta pomadita es muy buena. Déjenme contarles que tuve que acomodarle su pelo su cabello porque su papá se lo llevó a que lo rasuraran y pues como casi siempre pues no les dejan bien el cabello los morrillos acá. Así que tuve que ver un mini tutorial para acomodarle su cabello y miren creo que me quedó bien sin estudio y sin nada nada más mirando y escuchando. Ahora sí que como los chinitos. Ahora sí morrillos y morrillas es mi turno de ir a tirar shower para dormir fresca y a gusto. Ahora sí puedo decir fuera estrés, fuera de mí. Una de las cosas que disfruto en mi día a día amigos es bañarme, es tener una rica ducha. Y otra de las cosas que disfruto en mi día a día también son los pequeños momentos que tengo de estar sola. Amo esos pequeños minutos en soledad la verdad. El sentarme y tomarme un cafecito yo sola, el pensar, el analizar, no sé, amo esos momentos. Creo que no es igual cuando estás en compañía o estás platicando con alguien. Este, creo que es mejor cuando tú estás sola, este, para encontrar respuestas y soluciones amigos. Y eso no significa que no me guste tener compañía. Claro que sí, que no se malinterprete. Simplemente que pienso que es bueno hablar con uno mismo, encontrarse con uno mismo. Porque nadie va a sentir lo que tú sientes y creo que la solución está en uno mismo. Y si se preguntan por qué estoy mirando hacia enfrente es porque está re buena la peli, morrillo. Ahora sí seguimos con mis greñas locas. Me teñí el cabello un poco más oscuro, morrillos y morrillas. Porque no encontré el tinte con el cual me lo había teñido la vez anterior. Así que escogí este color y la verdad pues sí me gustó mucho. Como ya les he platicado en otras ocasiones, cuando yo me baño es cuando aprovecho para desenredar mi cabello. Pues así fue la indicación que me dio la estilista y pues hasta el día de hoy la he llevado a cabo. Ya cuando salgo pues trato de secármelo lo más que puedo. Tampoco puedo meterme en la secadora porque obviamente se me va a esponjar. Así que pues ya me lo seco con una toalla y pues me lo separo y me unto esa cremita de pantene amigos. La verdad la acabo de comprar y me gustó mucho porque no se me esponja el cabello y no es necesario utilizar mousse o gel. Lo que más me gustó amigos es que me la puedo aplicar desde la raíz hasta las puntas. Y no se les va a hacer cebozo el cabello como con otras cremas u otros productos para el cabello. Y no se les va a hacer cebozo el cabello. Llegó el momento de despedirnos amigos. Muchas gracias por haberme acompañado. Se despide de ustedes su amiga Mandy.